¿Cómo les va? Nos volvemos a encontrar en Grandes Documentales. Un gusto estar aquí, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa muy especial. En pocos lugares, en el mismo lugar y tiempo, se juntó tanto talento por metro cuadrado como en la Madrid del siglo XVI, fin del siglo XVI, principios del siglo XVII, lo que se conoce como el siglo de oro de las letras españolas y probablemente universales. No solamente en España, de hecho fue la misma época en que vivió Shakespeare, por ejemplo, pero en España particularmente y en Madrid se juntaron grandes celebridades de las letras que eran además todos unos personajes, se odiaban todos entre ellos, pero se insultaban con poemas, cosa muy interesante. En la primera parte del programa vamos a referirnos a Cervantes, era el mayor de todos ellos, pero también vivió en ese rinconcito ahí de Madrid, que hoy se conoce como el barrio Las Huertas. Y don Fernando Sabaternos habla de él, por supuesto, autor del Quijote, el gran maestro, el gran padre de la novela y de las letras hispanoamericanas. Hola, soy Fernando Sabater, y quiero invitarles a acompañarme en un viaje en el tiempo. Recorren conmigo las calles y los lugares de la época dorada de las letras españolas. Un tiempo casi mítico en el que convivieron, a unas pocas calles de distancia, grandes nombres como Cervantes, Quevedo y López de Vida. Viajen conmigo a la Madrid del siglo de oro y espíen los rincones de esta ciudad enigmática que, como en aquella época, bulle de historias y de literatura. ¡Gracias! Los españoles solemos llamar siglo de oro al periodo de mayor esplendor de nuestro pasado histórico. Ciertamente, se ubica entre los siglos XVI y XVII, en los que transcurre el reinado de los austros. Una España orgullosa y fuertemente monárquica, donde no faltaba el oro, fruto de las conquistas territoriales. Con una fuerte impronta de catolicismo, fue una época en la que florecieron las artes. Podríamos decir, en lo que respecta a la literatura, que el siglo de oro se concentra en 50 años, en los que se cruza la vida de López de Vega, Quevedo y Cervantes. Situada en el centro de la España seca, Madrid está ubicada en la terraza del río Manzanares. En el mismo lugar que hace 25.000 años, estuvo el asentamiento humano más numeroso del paleolítico en Europa. Fueron celtas, romanos y visigodos sus primeros habitantes. Al convertirse en la capital de España en el año 1560, Madrid comienza a seducir a personalidades relacionadas con la corte y artistas. Cerca de 20.000 personas se trasladan a esta ciudad, que se había convertido en un lugar de empleos y favores, de cortesanos y cazadores de cargos, de los orgazanes distinguidos y de los zampones. Hoy, con más de 3 millones de habitantes, Madrid ya es una ciudad moderna y cosmopolita. Estamos en la Alcalá de Henares, en la Casa Museo de Cervantes. Es una reconstrucción en el lugar donde nació Miguel de Cervantes. Era el cuarto hijo de los siete que tuvieron sus padres, Rodrigo y Leonor, que vivían aquí. Rodrigo era médico, era cirujano, atendía heridas, etc. Y tuvo problemas con la justicia, fue encarcelado por deudas, cosa que luego, más adelante, le ocurriría también al propio Cervantes. Es decir, que Cervantes toda su vida estuvo marcada por sinsabores, prisiones, deudas, etc. Aquí se pasó sus primeros años, después se trasladó a Madrid. En Madrid se sabe relativamente poco de la vida de Cervantes. Estudió en el estudio de la Villa que llevaba el gramático Juan López de Hoyos. Y ahí probablemente tuvo, no solamente sus primeras letras, sus primeras conocimientos, sino que además probablemente compró afición a las novelas de caballerías que luego iban a ser tan determinantes en la creación de su personaje más conocido. La obra cumbre de Cervantes y probablemente de toda la literatura en lengua española es El Quijote, Las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cervantes escribió la primera parte de esta novela a finales del siglo XVI, comienzos del XVII, y lo hizo como creando un personaje humorístico, un lector desaforado, un lector que vivía en un pueblecito de La Mancha, lo cual evidentemente era muy improbable que vivía en La Mancha un lector tuviera esa biblioteca que tenía Don Quijote, pero en fin, él inventa que este Hidalgo le da ya más que madura, unos 50 años, unos 50 y tantos que para la época eran muchos, le da porque de tanto leer, de tanto leer estas obras fantásticas, que para un español siempre esta literatura fantástica que hemos tenido un poquito de rechazo. Entonces, esta literatura termina trastornando el seso a este Hidalgo que nada menos quiere convertirse él en un paladín, lo mismo que Amadís de Gaula, o Prima León, o cualquiera de aquellos personajes. Sale entonces a través de La Mancha en un paisaje tan diferente como a esos paisajes frondosos, llenos de precipicios y de lugares exóticos y románticos que aparecen en los libros de verdad, de caballerías, en cambio La Mancha, completamente llana, seca, batida por el sol, etc. Y en ese mundo tan poco glamuroso, por decirlo así, Don Quijote trata mentalmente de reproducir las grandes aventuras y le pasa todo tipo de episodios burlescos. El libro se edita en la primera edición de la primera parte de Quijote, se edita en Madrid, en la imprenta de Juan de la Cuesta, en 1605, e inmediatamente se convierte en un bestseller. Ahora tenemos gente que tiene tantos prejuicios contra los bestsellers y que piensa que todos los bestsellers siempre tienen que ser malos y vulgares, etc. Bueno, pues precisamente el libro de Quijote es un gran bestseller y precisamente también por eso fue despreciado en su época. Hubo gente que se burló, entre ellos López Vega, etc., del Quijote porque lo consideraron una obra facilona, humorística, sin categoría. La figura de Don Quijote es probablemente una de esas, de las pocas figuras literarias que reconoce todo el mundo sin haber leído el libro. La silueta de Don Quijote, de ese personaje alto, delgado, desgarbado y vestido de una manera estrafalaria acompañado de un personaje bajito, gordito, en un rucio, en un asno, es conocida en todas las partes del mundo y por personas que nunca han abierto un libro de Quijote. Es ya parte de nuestra imaginación colectiva, es un mito, es parte de la mitología de la humanidad. Lo mismo que todo buen musulmán debe hacer una vez en la vida una peregrinación a la Meca, todo lector del Quijote debe, al menos una vez en la vida, hacer una peregrinación a estas tierras de la Mancha donde se ambientan las aventuras del hidalgo inmortal. Y siguiendo esa traza, esa peregrinación, hemos venido aquí, a la Mancha, a estas llanuras, a estas panicies, a buscar enclaves, lugares donde tienen lugar imaginaria o físicamente las aventuras de Don Quijote. Bueno, pues ahora ya ven que voy preparado y voy a bajar a la cueva de Montesinos a ver si encuentro también al mago Montesinos o algo todavía mejor. Uno de los episodios más famosos de las aventuras de Don Quijote es la portentosa aventura que ocurre aquí, en la cueva de Montesinos. La cueva de Montesinos está junto a las lagunas de Ruidera, sobre las cuales también hay leyendas que nos recuerda Cervantes. Las lagunas eran unas damas, Ruidera, sus siete hijas y sus dos sobrinas que fueron hechizadas por el mago Merlín y convertidos en lagunas. El escudero que las defendía, que las guardaba, Guadiana, fue convertido en río, también como castigo por oponerse a los desindios del mago. Y aquí está la cueva de Montesinos a la cual Don Quijote se empeña en bajar. Se empeña en bajar, baja atado a una cuerda, no sabemos lo que ocurre y él cuando sale cuenta una aventura portentosa. Ha visto cientos de figuras, ha visto damas, ha visto caballeros, el propio mago Montesinos que le ha reconocido como el caballero más extraordinario, el caballero de la triste figura. Hace una historia que, naturalmente, sus oyentes no terminan de creer. Incluso quienes no han leído la novela de Cervantes saben de la aventura de Don Quijote con los molinos de viento. Este episodio se ha grabado en las memorias y las imaginaciones prácticamente de todo el mundo y es tanto más curioso cuanto que en la novela de Cervantes y ese episodio no llega a un par de páginas. En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear porque ves allí amigo Sancho Panza donde se descubren treinta o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todas las vidas con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente que sobre la fa de la tierra. ¡Qué gigante! dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves respondió su amo de los brazos largos que los suelen tener casi algunos de dos lenguas. ¡Mire vuesa merced! respondió Sancho que aquellos que así se parecen no son gigantes sino molinos de viento y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del viento hacen andar la piedra de molinos. ¡Bien parece! respondió Don Quijote que no estás cursado en esto de las aventuras ellos son gigantes y si tienes miedo quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos enciera y desigual batalla. ¡Gracias! 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 La Casa Museo de Dulcinea del Toboso, situada en la localidad del Toboso, es una típica casa manchega de Labranza, que según la tradición, fue de doña Ana Martínez Zarco de Morales, que se dice que Cervantes inmortalizó con el nombre de Dulcinea del Toboso, la Dulce Ana. Por tal motivo, el Estado la adquirió y en 1967, con parte de los fondos del Museo de Santa Cruz, pues inauguró esta casa museo. En la ciudad del Toboso existe un museo cervantino, situado en una casa solariega, donde puede haberse una magnífica biblioteca, y sobre todo una colección muy interesante que recoge ediciones curiosas del Quijote de todo el mundo, firmadas y dedicadas por personalidades de diverso tipo, políticas, intelectuales. Entre todas ellas destaca una primera edición del Quijote neusquera, una edición escrita en caracteres celtas que procede de Irlanda, y ediciones manuscritas con ilustraciones o ejemplares firmados por personajes que van desde Benito Bussolini y Adolfo Hitler, supongo que hasta gente más recomendable. En cualquier caso, sería deseable que escritores, intelectuales, poetas, ediciones del Quijote firmadas por ellos para que figurasen en esta colección, y no deslejemos exclusivamente a los políticos este olor. Ya en el siglo de oro, Alcalá de Henares era, junto con Salamanca, una ciudad universitaria. La vida intelectual de la España de entonces pasaba por aquí. Por las calles de esta ciudad, de gran riqueza arquitectónica e histórica, pueden admirarse construcciones del Renacimiento y el Barroco. Desde 1976, los reyes de España entregan en la Universidad de Alcalá el prestigioso premio Cervantes a la literatura en lengua española. Hablamos de siglo de oro, ya sabemos que es una expresión. Siglos de oro. Siglos de oro, bueno, es una expresión. Pero yo me pregunto, visto la coincidencia casi de Cervantes y Shakespeare en el tiempo, etc. ¿Siglo de oro español o siglo de oro europeo en ese momento, quizás? Yo creo que particularmente podría hablarse más de siglo de oro español, pero coincide en el tiempo con una de las épocas más rotundamente hermosas e importantes de la literatura universal, que es el periodo isabelino y jacobino. No llego a un siglo, porque son 40 años probablemente, la reina Isabel I y Jacobo I. Pero en cualquier caso, las letras isabelinas de periodo, y estoy hablando con un convencido, para mí es el momento más importante de las letras universales, más que nuestro siglo de oro incluso, y más incluso que el siglo de Pericles en Grecia. También en Francia, con un desfase de unos años, puesto que es el XVII, su siglo áureo diríamos, pero la noción de siglo de oro yo creo que le va, como anillo al dedo, a la España de los siglos XVI y XVII. Se prolongó mucho esa etapa buena, luego vendrían otras mucho peores, pero esas realmente, tanto en el XVI como en el XVII, fueron verdaderamente importantes. Y claro, la suerte de los tres autores fundamentales que hemos centrado vosotros, Cervantes, Lope y Quevedo, la suerte, digamos, de discusión en el mundo es muy diferente. Cervantes es el pensé en absoluto, es decir, ya ha pasado el canon enseguida en inglés. Bueno, en Alemania quizá es donde empiezan a leerlo un poco dándole un peso, más allá de lo festivo. Más filosófico. Más filosófico, porque claro, el Cervantes, el Quijote, mejor dicho, el Quijote, que nosotros vemos como una especie de símbolo del caballero moral que choca, pues estrella contra el mundo, todo esto. Bueno, esto es una visión bastante moderna, romántica, porque en el fondo era una obra festiva. Para pasar el rato y además muy ácida. Muy ácida con la sociedad de su tiempo. Y con el propio Quijote. Y con el propio Quijote. Es una caricatura, no es un retrato. Precisamente ahí tenemos al caballero del Verde Gabán en el Quijote, es el prototipo de caballero para Cervantes, no el don Quijote, que le parece un loco. Un loco, sí, sí. O sea que ahí tiene su modelo de caballeresco. Lo que pasa es que también es cierto que se puede leer de tantas maneras las obras maestras de la literatura universal. La ventaja que tienen es que se pueden leer de cualquier lado. Bueno, pero lo que te quería decir, que mientras que Cervantes ha entrado en ese campo, de relecturas, de simbolización, de hecho, probablemente es uno de los pocos personajes de la literatura universal que gente que no ha leído, no ha tenido en sus manos el libro de Cervantes, o que quizá no conoce el nombre de Cervantes, cuando ve la silueta del caballero alto y delgado a caballo y el gordito al lado, sabe que son don Quijote y Sánchez. Eso no cabe duda. En cambio, el éxito de Lope y de Quevedo es distinto. Lope sí tuvo gran éxito, yo creo, en Europa. Y en su época. Y en su época. En su momento y en su país. Lope era el tío más conocido. Más conocido. No podía salir a la calle sin que le pidieran un autógrafo. Y el único que logró rentabilizar su éxito, porque era un buen empresario de sí mismo, etc. Mientras que tanto Cervantes, por unas razones como que le digo por otras, vivieron un poco siempre intentando que no les robaran las obras, que no le hicieran ediciones piratas. Pero bueno, quiero decir, Lope sí tiene un peso, no es comparado a Cervantes, hoy no tiene ninguna de sus obras, tiene la perduración del Quijote, y en cambio Quevedo es un autor, yo creo que por ser más lingüístico, por ser más verbal, es un autor mucho más español, pero con una proyección universal mucho menor. Sin duda. Diría Borges, ¿no? Quevedo no es solo un escritor, sino una ardua y laboriosa literatura. Literatura, sí, exacto. Quizá Quevedo, que era el que quería ser más gracioso, es el más alejado, el de menos sentido del humor. Y eso que circulan hasta chistes sobre Quevedo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero en cambio es el menos chistoso. Sí, más que sentido del humor tenía sentido del mal humor, porque realmente era muy mal humorado. Pero en cambio, Lope tiene el genio de lo popular. Lo mismo que te digo que Lope, su obra completa, y en esa pieza de Burguillo es quizá mi favorita, constituye su obra para mí, el más alto ejemplo de poesía en español, sin embargo creo que como poemas aislados, los de Quevedo son portentosos, quiero decir, ese que acaba vencida de la edad, sentí mi espada y no haya cosa en que posar los ojos, que no fuese el recuerdo de la muerte, que dicen, es que era todo muy barroco, no, hay que escribir eso y luego ya afincarlo en el barroco o en cualquier otra parte. Además Quevedo tiene que esos que quizá, en cierta medida, lo que le falta a Lope como dramaturgo, ese tono trágico sexpiriano, ¿no? O sea, porque claro, Shakespeare tiene, igual que Lope, pues eso, lo popular, la mezcla del humor y de lo serio, la cultura, etcétera, pero en cambio tiene un aliento trágico, o sea, los monólogos de Macbeth, el Mañana y el Mañana, todo eso tiene una cosa que en cambio no tiene hasta ese nivel. No, no, el teatro en Lope no. Muchas gracias, Luis Alberto, por tu generosidad, con tu tiempo, con tu compañía. Por favor, estaría bueno para mi charlar contigo, Fernando. Y para mí es una alegría que estés en nuestro programa. Muchísimas gracias. Hombre de cultura extraordinaria y de enorme ludición, Quevedo fue un conocedor de lenguas, experto en teologías y filosofías, traductor de textos clásicos y bíblicos. Sus obras están repletas de referencias, alusiones y citas de autores altivos y modernos como Juvenal, Marcial, Sénica y Montaigne. Quizás una dificultad que la literatura quevediana ofrece al lector actual es precisamente esa técnica de reescritura de obras y códigos literarios. Pero no fue únicamente un escritor y una figura culminante del siglo de oro español, sino también un patriota angustiado en un escenario europeo turbulento. Mientras estudiaba en la Universidad de Alcalá, conoció a Pedro Telle de Girón, futuro duque de Osuna, un personaje que influiría en su vida tanto personal como política. Quevedo luchó en Flandes con el ejército de los Tercios y al regresar a Madrid comenzó a relacionarse con el mundo intelectual de su época. Precisamente en ese terreno brillaban ya Cervantes y López de Girón. La vida de Francisco de Quevedo y Villegas transcurrió entre Madrid, la Torre de Juan Abad y Villanueva de los Infantes, donde finalmente murió. Aquí, en esta casa de la Torre de Juan Abad, él quiso incluso llamarse señor de la Torre de Juan Abad. Aquí, en esta casa, vivió en total siete o ocho años escalonados a lo largo de estancias breves, pero sobre todo lo importante es que aquí escribió gran parte de obras fundamentales. La política de Dios, dos de los sueños, numerosos poemas. Es decir, no solamente fue una residencia ocasional, sino que fue un lugar inspirador donde él, de alguna manera, encontró motivo e impulso para escribir algunas de sus mejores obras. Se conservan unos cuantos de los recuerdos, el tintero que utilizó, un sillón, pero sobre todo son estas mismas paredes que le vieron aquí vivir, se paseó por estos patios, conoció este mismo cielo y en cierta medida es un lugar donde nos encontramos con él. Estuvimos viendo parte de la vida del manco de Lepanto de Cervantes, autor de Quijote, de aquel libro fundacional de las letras, sobre todo de la novela en habla castellana, en español y universal. Pero, como les decía, el siglo de oro fue el naciente, la nutriente de enormes personalidades de las letras como Lope, como Quevedo, que fueron conservantes los tres más grandes, pero también está Góngora, Calderón de la Barca, Tirso de Molina y, como les decía, vivían todos allí, en Madrid, vivían todos allí, competían entre ellos, se odiaban, casi todos ellos se intercambiaban diatribas, todo en aquel momento en que España, obviamente, también era una potencia, todavía tenía los resabios de la conquista, de la colonia, el oro que había venido de América, de ahí al siglo de oro, que no era solamente una expresión literaria, sino también incluso real, económica. Así que continuemos viendo de la mano de don Fernando Sabater, el siglo de oro español. El triángulo que forman el Paseo del Prado, la Calle del Prado y la Calle de Atocha, este es el barrio de las letras, pero los madrileños lo siguen conociendo como la zona de huertas. Este Madrid no es monumental, pero conserva el sabor de lo añejo en las estrechas calles que lo dibujan. La casa, esta casa en que estamos, López la compró a comienzos del XVII, ¿no? La compró en 1610 y fue a raíz de su segundo matrimonio. El primero fue con Isabel de Urbino por poderes en la parroquia de San Ginés. El segundo con Doña Juana Aguardo. Este matrimonio dio mucho que hablar antes de que se aposentaran en esta casa porque Doña Juana Aguardo era hija de un abastecedor de carnes a la corte, razón por la cual tenía elevados ingresos e hizo la promesa de una buena dote. Doña Juana Aguardo no era muy agraciada físicamente y todos los mentideros de Madrid comentaban que fue un matrimonio un braguetazo. Un braguetazo matrimonio por interés en aquel momento en el arranque del XVII en que López estaba en la plenitud de su éxito como comediante pero tenemos que tener en cuenta que solo López es el único escritor del siglo de oro que ganó dinero pero era muy manirroto y entonces lo dilapidaba. Realmente fue un gran éxito incluso comercial porque el teatro era yo creo más rentable que los libros los libros ahí había más manipulación por parte de los libreros y los editores de la época y tal. El teatro yo creo que era más posible controlarlo por lo menos López parece que tenía bastante capacidad para controlar y tenía vara alta por decirlo de algún modo en el teatro de Madrid ¿no? Sí López el revolucionario de la escena porque hasta ese momento primero desde el punto de vista estilístico se guiaba por los preceptos aristotélicos y López el que rompe con esos preceptos introduce elementos populares y es cuando el teatro se convierte en algo interestamental a las sesiones de teatro que comenzaban después de comer acudían pues gentes de todos los estados eso sí la concepción escénica del teatro respetaba ese orden estamental y en efecto López tenía sus ingresos fundamentalmente de la escena lo que no es óbice para que él imprimiese sus obras y sobre todo su nueva preceptiva que es el arte nuevo de hacer comedias y sin desdeñar el tener siempre ser secretario de algún duque bueno eran complementos yo creo imprescindibles porque verdaderamente la idea esta del escritor que se basta a sí mismo como un profesional bueno yo creo que casi prácticamente hasta el 19 no se consigue mientras tanto siempre había incluso durante el 18 siempre eso los escritores eran escritores y algo más estaban siempre al servicio de un duque o tenían un mecenas o una protección o incluso un puesto académico en fin hay una cosa curiosa es el énfasis que hace precisamente cuando habla López de cómo escribir esas comedias él voluntariamente dice que introduce elementos populares bueno para agradar al público mayoritario él desde luego descubre desde muy pronto pues un maridaje entre los temas que trata y la taquilla y ese matrimonio entre la temática popular y el éxito entre el público lo lleva más allá de los escenarios de tal manera que adquiere tal fama cuando se le empieza a llamar el apolo de la corte el fénix de los ingenios bueno pues esa fama trascendía desde el momento en que ponía un pie en la calle y la gente le acercaba a los niños para que le bendiciera en la etapa en la que era sacerdote las mujeres le arrojaban flores le piropeaban e incluso llegó a como se diría actualmente a marcar tendencia en el sentido de que se acuñó en la época la moda a l'olope quedó como expresión de ir a la última y de y de ir de forma desmesurada se hablaba de un sombrero a l'olope de unas joyas a l'olope de su propio funeral fue un funeral a l'olope que fue grandio no cuente junto a esa dimensión efectivamente un poco derrochadora y casi fantasiosa de él por otra parte estaba la parte religiosa y la parte de una persona que vivió incluso cuidando enfermos y o sea que haciendo de alguna manera una práctica sacerdotal que nos encaja mal con esa idea del seductor y del derrochador esos personajes extremados son los que protagonizan el siglo de oro que Bedo se mostraba en la misma línea en fin todos los ingenios del siglo de oro y López en esto pues fue un avanzado del momento un avanzado que se encuentra Y ahora que mencionamos a Quevedo, yo creo que, bueno, Quevedo es el otro, más allá de La Pugna, López, Cervantes, etcétera, Quevedo es la otra figura y quizá desde el punto de vista meramente humano, esta figura como más compleja y más contradictoria, ¿no? Un hombre, no sé, para nuestra época, con esos gustos ultraconservadores, antisemita, en fin, un poco desde el punto de vista de lo políticamente correcto es difícil defender a Quevedo. Y luego, sin embargo, con esa dimensión un poco de nobleza y de entereza que había en él, ¿no? Que yo creo que, porque después de todo, no solamente fue un hombre de pluma, era un hombre de acción, era un espadachín. Era un espadachín, era un espadachín, un personaje un poco que parece salido de una novela de Pedro Reverte o de... O sea, que verdaderamente, yo creo que es uno de esos personajes en que ese gusto por lo escatológico, incluso por lo esceno, grosero, y luego por lo más sublime y por lo más místico, barrocamente hablando. Es otro personaje vehemente, extremado, donde alterna, por un lado, esta parte de que habíamos hablado de sensualidad y, por el otro lado, de una concepción política muy reaccionaria. Antes señalabas lo de marcar tendencia por parte de Europeo, también, al menos en un aspecto, quevedo marcó tendencia, ¿no? Sus famosos lentes, las gafas de la época que llevaba y que son tan características de sus retratos, etc. Bueno, quedaron durante siglos como paradigma, ¿no? Yo todavía recuerdo a mi abuela, que era muy mayor y que siempre se refería a las gafas, tanto las que llevaba yo como las que llevaban los otros miembros de la familia, como quevedos. ¿Dónde has dejado los quevedos? Cuidado que van a pisarte los quevedos. O sea, yo creo que entonces, todavía, a comienzos del siglo XX, la expresión quevedos era la expresión utilizada habitualmente como gafas o lentes, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa. Nuestros tres ingenios del siglo de oro, Cervantes, Lope y Quevedo, tienen entre sí 15 años de diferencia o entre Lope y Quevedo, 18. Estamos hablando de generaciones. Son tres generaciones distintas y tres personalidades muy abusadas, muy extremadas, pero bien distintas en distinto contexto histórico. Y en una España bien distinta, porque va de la España gloriosa y triunfal de Lepanto a una España ya de decadencia y que va tomando un papel secundario en Europa. La figura entonces más, de alguna manera, del hombre viejo, del hombre antiguo, es la de Cervantes, que por otra parte quizá es la que produce una renovación más moderna en la literatura. Porque verdaderamente, por supuesto, Lope moderniza el teatro, etc., pero quizá lo que nosotros guardamos como el gran invento, porque Cervantes es que inventa un género, no es que inventa una modificación del género, sino que prácticamente inventa un género con el Quijote, ¿no? Es la novela, claro, es la novela por excelencia, la primera, la que inaugura el género y la que se convierte además en punto de referencia universal. La novela, 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 la La primera sala teatral de espectáculos teatrales de Madrid importante en el siglo de oro fue la llamada Corral de la Pacheca. El Corral de la Pacheca era efectivamente un corral donde había habido gallinas y otras aves cedida por María Pacheco, que había cedido ese corral para esas representaciones. Luego se llamó Corral del Príncipe y finalmente llegó a ser el Teatro Español, en el cual estamos en este momento. Y en ese Corral de la Pacheca se hacían representaciones a partir de mediodía, se hacían representaciones de obras pequeñas, casi continuas, y era un lugar de afluencia de público, de uno de los lugares de esparcimiento centrales de Madrid. La gente se fue aficionando cada vez más al teatro, a las obras, sobre todo a las obras de los grandes autores. Primero fue Lope de Vega, el éxito extraordinario teatral en Madrid, y después Calderón de la Barca, Tirso y otros autores que fueron siguiendo, digamos, en el éxito. Pero la gente, digo, paulatinamente se fue aficionando a esta espectacular. La acción, todo aquí, en el llamado primero Corral de la Pacheca, Corral del Príncipe, y finalmente ya en la modernidad tanto español. Podemos decir que Lope de Vega fue un fenómeno popular en su época, ¿no? Yo creo que probablemente, salvo los toreros, en aquella época no había nadie que tuviera la popularidad que alcanzó Lope. Sí, sí, Lope es... y él era consciente además de su enorme popularidad y la supo explotar muy bien, y esto generó, claro, por una parte, la creación de una red clientelar a su servicio o para él, o aspirando a estar con él, y por otra parte, pues esas enormes envidias de otros que no la alcanzaron y que acabaron mal, como es el caso paradigmático de Cervantes. Porque el teatro era un poco, digamos, como espectáculo popular, sobre todo en un país, yo creo, donde se lee poco y se leía poco como España, el teatro, claro, tenía la presencia que hoy tiene el cine o que tiene la imagen. Lope tenía la habilidad de que cada obra fuera una especie de reproducción del microcosmo social, es decir, estaban los padres intransigentes, los jóvenes enamorados, los criados bribones, los rivales, o sea, que cada obra, digamos, tenía, cada espectador podía identificarse con su representante en el escenario. Era muy listo, era muy listo Lope. Vendía mucho. Sí, sí, Cervantes como autor de teatro, a pesar de que era un autor de teatro muy empeñoso y el hombre estaba muy obsesionado con ser un autor de teatro. No, 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 en el nivel Lope. Pero además hubo entre ellos una rivalidad creciente, porque empezó siendo compañeros y amigos. Y fue una rivalidad que fue creciendo con el tiempo. A mí me da la impresión de que a Cervantes le podía la soberbia, era un señor un poquito subido de tono de soberbia, y a Lope de Vera la ambición. Y entonces, claro, pues esos eran dos caracteres que saltaban. Y de hecho es preciosa, en el viaje del Parnaso, la descripción que hace Cervantes de Lope, de que es como un globo que se hincha con plumas y tal, que se hincha, explota y lo salpica todo y tal. Hoy que, entre los autores del siglo de oro, Lope, Cervantes, Quevedo, Alderón, ¿qué demanda tienen? ¿Es una demanda exclusivamente académica o es también de lectores recreativos, por decirlo de algún modo? Nuestros clientes, lógicamente, trascienden las fronteras, desde jefes de Estado, hispanistas. El gran uso hoy en día del clásico es mucho más demandado fuera de nuestras fronteras que aquí mismo. Es curioso. Realmente los clásicos están en ediciones accesibles. Es decir, hay que admitir que un lector normal, un lector profano, que no lee ni para conseguir una cátedra, ni para conseguir una titulación, sino por su placer, ya cuando le dices, este libro se escribió en el siglo XVI, en el siglo XVII, tiene un pequeño sobresalto, dice, ay madre, esto no va a ser para mí. Entonces, si encima ese libro se le da en un formato, en un aspecto, con un aparato crítico y tal, que ya lo convierte en un objeto de estudio, pues la mayoría de la gente... Entonces, ¿tú crees que hay ediciones accesibles? No, no solo creo, sino que además te diría que hay un perfil editorial nuevo, de mucha fuerza. La propia editorial Castalia, hace unos días, ha conseguido quitar esas ediciones que, si te has fijado y si te fijas, verás que las grandes ediciones están hechas por los mejores hispanistas, pero no solo de España, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de América. Entonces, han hecho unas colecciones muy curiosas para jóvenes, para personas con inquietud. Pero hoy en día, Quevedo es uno de los personajes más leídos. ¿Y sabes por qué? No te lo vas a creer. La televisión, la caja tonta. O sea, un momento determinado en el que se hace una película sobre Lope, se disparan las ventas. Si, de alguna manera, el librero, el editor, están en consecuencia de los hechos culturales sociopolíticos que ocurren alrededor de las cosas que se emiten, la riqueza que se obtiene del libro es fantástico. Claro, porque además yo creo que unos libros tiran de otros. Antes mencionábamos el caso de las famosas novelas del Capitán Alatriz, de Lope de Reverte. Han despertado el interés por otros autores. Totalmente. O sea, él introduce un mundo, a Flandes, Cervantes, etcétera, y eso tira de otros autores y tal. Estamos en la iglesia de las Trinitarias, una orden de clausura, de monjas de clausura, situada en el pleno barrio de las Letras de Madrid. Está justo enfrente de la casa que fue de Quevedo. Y, bueno, en esta iglesia hay una cripta donde eran enterradas las propias monjas y donde se supone que están enterrados don Miguel de Cervantes Saavedra y su mujer, Catalina de Salazar. Deben estar enterrados en esa cripta que ha quedado clausurada porque la orientación de la iglesia varió, donde está ahora la puerta, pues antes estaba el altar y viceversa. Y entonces esa cripta antigua ha quedado clausurada. Ahí es donde se supone que están los cuerpos de Cervantes y su mujer. Y en la parte más moderna está el cuerpo de la hija de Lope de Vega, Sor Marcela de San Félix, que fue superior a este convento y que parece que era una mujer bastante interesante, ilustrada, que escribía y que tenía, pues, un bastante encanto. Varios años después de la muerte de Cervantes, el 25 de agosto de 1635, Lope de Vega falleció en su casa de la calle de Francos, a los 73 años. Aquí en esta casa también le llegó la hora a Lope de Vega. El 25 de agosto de 1635 sufrió un desmayo y 48 horas después moría aquí mismo. Sus funerales fueron una gran demostración de dolor popular. Fueron costeados por el duque de César, que había sido amigo y protector de Lope. Y se convirtieron en una gran manifestación de duelo popular y de reconocimiento también popular. Hasta el último momento, Lope de Vega, que había marcado la moda y que había sido el hombre del día en Madrid, fue también en su último día ese punto de referencia de la actualidad madrileña. Quevedo murió un año después del cierre de las Corrales de Comedias, el 8 de septiembre de 1645. Si Lope y Cervantes vivieron en el apogeo del siglo de oro, a Quevedo le tocó vivir en los tiempos de crisis política, económica y social y de algún modo su obra lo refleja. No muere en Madrid, sino en una celda del convento de Santo Domingo en Villanueva de los Infantes, ciudad que hoy pertenece a Castilla-La Mancha y que está a más de 200 kilómetros de la capital. Quería ser enterrado en el propio convento, pero finalmente sus restos vinieron a parar a la iglesia, a un panteón de una familia ilustre que quería darle más importancia a su lugar de enterramiento. Allí se mezclaron sus restos con otros. Años más tarde fueron exhumados para ser llevados a Madrid, a un panteón de hombres ilustres que nunca llegó a ser. Después volvieron a traerse aquí y fueron guardados durante tiempo en el ayuntamiento. En fin, toda una complicada historia, una novela de intriga, hasta que en el 2007 estudiosos de la Universidad Complutense de Medicina Legal identificaron entre todos estos restos mezclados los 10 o 12 huesos que se considera que son realmente de Quevedo. Y esos son los que están enterrados aquí en una cripta en la iglesia de Villanueva de los Infantes. Alma a quien todo un dios prisión ha sido Venas que tanto humor al fuego han dado Médulas que han gloriosamente ardido El cuerpo dejará, no su cuidado Serán ceniza, pero tendrá sentido Polvo será, más polvo enamorado A Quevedo le tocó vivir en un momento de crisis El de la decadencia de la hegemonía española Y la conciencia de esta crisis Es muy acusada en los últimos años de su vida Se muestra bien en su epistolario Donde se percibe el dolor por una España Que está ya convertida Como precisamente la propia vida del poeta En un sopro que se va apagando lentamente Llegamos al final de esta historia del siglo de oro español Una historia que nos llevó hasta Alcalá de Henares Y también a caminar por las calles de Madrid Por esos históricos recovecos de la zona de Huertas En los que Cervantes, Lope de Vega y Quevedo Se envidiaron y admiraron Espero que les haya gustado la historia Y que me acompañen en el próximo viaje apasionante Hacia los lugares de esos genios que no pueden olvidarse Bueno, así llegamos al final de este programa Espero les haya gustado A mí me gustó muchísimo este programa en particular Muchos paraguayos viven en Madrid Podrán recorrer esas calles Verán que en las calles están escritos con letras de bronce Versos de aquellos grandes poetas Aquellos grandes literatos Así que un homenaje a ellos hoy Y espero que nos sigan acompañando en grandes documentales ¡Gracias! ¡Gracias!